¡Hola amigos de Sala Rosa! ¿Cómo están? Hoy vamos a trabajar con algunos de los sentidos. Vamos a usar el espato, el gusto y quizás también trabajamos con el tacto. ¿Me acompañan? ¡Vamos! Tengo ganas de jugar un rato. Acá abajo de este martel hay algunas comidas. Yo me voy a tapar los ojos y voy a adivinar qué estoy comiendo o qué estoy oliendo. ¿Sí? ¿Tienen ganas? Bueno, a ver, le busco un panuelo. Y ahora sí. Muy bien. Ya estoy lista. No vale guiar, ¿eh? Y a ver... ¡Uff! ¿Qué habrá por acá? A ver, a ver... Voy a comer esto. ¡Mmm! Es salado. Y es... ¡Queso! Ahora voy a ver la cosa. A ver, a ver, a ver... Voy a comer esto. ¿Será dulce o será salado? A ver... ¡Mmm! ¡Es dulce! ¿Saben qué? Me parece a mí que es una galletita. ¡Mmm! ¡Mmm! Voy a agarrar la otra cosa. ¿Tiene olor? ¡Mmm! No tiene mucho olor. Voy a comer, ¿ver? ¡Mmm! Es duro. Tiene otro sabor. ¡Mmm! ¿Sabes lo que es? ¡Un tomate! ¡Qué rico! Pero no es un tomate muy grande, me parece. ¡Mmm! Me parece que estamos también trabajando. Ahí está esto. Bueno, voy a ver otra cosa. Perdón. Ah, me parece que no es por acá. A ver. ¡Mmm! Este tiene un olor riquísimo. Mucho, pero mucho olor. Yo creo que ya me doy cuenta qué es antes de comando. ¡Una mandarina! A ver, ¿qué es la fe? ¡Woo! ¡Es una mandarina! Por acá tenemos un tomate. Una galletita. Y un queso. ¡Muy bien! Ahora, ¿tienen ganas ustedes de trabajar los sentidos en sus casas? Les mando un beso muy grande y espero que se diviertan mucho. ¡Mucho! ¡Gracias!